¿Y cómo pasó que ya no eres mía? Oye, mi opi, déjame tranquila, chico. ¿Y cómo pasó que ya no se vacila? Porque yo consigo no quiero más nada. ¿Y cómo pasó que ya no tengo vida? Te lo dejé bien claro la última vez. ¿Y cómo pasó que mi cama está vacía? Líquid like Cody, famous like Kobe, no esperes que te llame. Olvido tu nombre al embriagarme, solo Mary Jane para inspirarme. Tengo problemas, pueden dispararme. Moteles, burdeles, after parties, y de nuevo al party. Y lo volvemos a hacer, y business society. ¿Y cómo pasó que ya no eres mía? ¿Y cómo pasó que ya no se vacila? ¿Y cómo pasó que ya no tengo vida? ¿Y cómo pasó que mi cama está vacía? ¿Y cómo pasó? Yo no sé qué nos pasó. Ya no me haces caso. Ya no hacemos amor. Weando en mi carro, fumando, comirmando, conversando. Del año vi toda la mierda que tú he causado, mami. Estoy cansada, tú cansada. Pero siempre pensaba que iba a estar a mi lado, baby. Y mi cama está vacía. Pues todos los días pienso en tu sonrisa. Los planes que había. El año que yo tenía. Pues tú no me lo explicas. Pues yo sí que con mi vida, niña. ¿Y cómo pasó que ya no eres mía? ¿Y cómo pasó que ya no se vacila? ¿Y cómo pasó que ya no tengo vida? ¿Y cómo pasó que mi cama está vacía? ¿Y cómo pasó que ya no tengo vida? ¡Vaya vacía! ¡Vaya vacía! ¡Vaya vacía! Gracias.